el día de hoy les tenemos una receta algo exótica que más de uno de ustedes no creerán helado frito sí como lo oye helado frito una manera diferente de deleitar este postre como lo es el helado de una manera diferente para esta rica receta necesitaremos leche harina de pan huevos harina de pancakes pan tajado aceite helado del sabor que quieran papel chicle y para decorar pueden utilizar cerezas miel de maple leche condensada crema chantilly y vainilla iniciamos con dos rebanadas de pan tajado les quitamos los bordes para qué en el momento de hacer el sándwich con el helado puedan pegar bien los bordes del pan tajado no van a ceder a una herencia tan buena como lo es el pan en sí procedemos a tomar el helado obviamente es bueno es recomendable tenerlo sacarlo pues en el momento preciso en el que se va a poner en el pan para que no se derrita muy rápido y hacemos un sánduche lo enrollamos el helado lo enrollamos con el pan porque el pan es el aislante del calor para el helado al momento de fritar luego de tener el helado envuelto con el pan procedemos a envolverlo con papel aluminio o papel plástico para cocina y lo metemos a la nevera por unas tres o cuatro horas es preferible dejarlo pues en el congelador para que pueda una consistencia sólida preparamos la masa que es la cubierta con la que freímos el helado listo iniciamos aquí hay tres tazas de harina de panqueques aquí hay tres huevos tres tazas de leche y aquí hay media libra de harina de pan listo entonces la vainilla la esencia de vainilla que es muy importante para darle sabor a la masa después de unas cuatro horas entonces procedemos vamos a quitar el plástico ya teniendo también la masa preparada la harina de pan lista le damos un baño de masa y lo espolvoreamos con la harina de pan tenemos que tener el aceite caliente recuerden antes de echarlo al aceite solo es dorar no se puede dejar quemar recuerden que es helado grito tenemos que estar pendientes de él solamente debes dejar unos 20 segundos en el aceite bien caliente y queda esta delicia ya ustedes decoran como prefieran en este caso vamos a decorar con leche condensada cerezas chantilly y miel de majo ya tenemos nuestro postre de helado frito preparado decorado y listo para comer más y y Gracias.